Los ingresos residuales son aquellos que se prefieren de modo automático o casi, como consecuencia de algo que has realizado una sola vez. Trabajas una vez o inviertes una vez y cobras muchas. Se llaman ingresos residuales porque tienen lugar a lo largo del tiempo. A continuación vamos a ver un ensayo muy interesante al respecto. Martes 5 de marzo de 2019. De México para el mundo. Saludos. Agustín Grau. 10 ingresos residuales que percibo o he percibido. Ingresos residuales o pasivos. ¿Qué son y 10 casos concretos? Ejemplos e ideas que practico o he practicado a lo largo de mi vida. Incluye PDF descargable de vital importancia ante el futuro laboral que se avecina. Más que meras ideas, son supuestos reales y prácticos para que comprobes por ti mismo o misma cómo se pueden obtener ingresos residuales de forma constante, recurrente, automatizada, cómoda, continua y prolongada en el tiempo. Cierto y comprobable. Sin tampa ni cartón. Créeme. En este artículo vas a descubrir la magia de los ingresos residuales que si decides llevarla a la acción, marcará un antes y un después en tu vida. Palabra. A veces he leído a personas que dicen que los ingresos residuales o pasivos son una quimera, un ideal, un irrealizable, que no se pueden crear. Vamos, no contesto aunque podría serlo, ya que vivo en exclusiva de este tipo de ingresos de hace bastantes años. Y es que es evidente que el hecho de que alguien no consiga hacer algo no significa que los demás tampoco puedan hacerlo. Otras veces, las menos, alguna persona me ha escrito preguntándome si hay maneras de llevar a la práctica lo que digo en cuanto a ingresos pasivos o residuales. Es decir, preguntándome si es más bien cosa de teoría o si realmente se puede crear. Respondo educadamente que solo me gusta hablar de cosas que existen, son ciertas, realizables y comprobables. No me gusta hablar de teoría, de conceptos abstractos o meras ideas. Me gusta hablar de lo que funciona. Siempre digo que no me gusta perder el tiempo. Y aunque sé que lo sabes, no puedo pasar por alto sin responder una vez más. ¿Qué son los ingresos residuales o pasivos? Definición. Aquellos que se perciben en modo automático o casi, por eso son pasivos, como consecuencia de algo, un trabajo o una inversión que ha realizado una sola vez. Trabajas una vez o inviertes una vez y cobras muchas. Se llaman ingresos residuales porque tienen un lugar a lo largo del tiempo. En los trabajos activos u ordinarios, realizas un trabajo X o empleas un tiempo Y y cobras una sola vez por ese trabajo o ese tiempo. Por eso se llaman ingresos lineales. En los ingresos residuales o pasivos, realizas un trabajo una vez y el mismo te reporta un flujo continuado de ganancias que se prolonga y puede perpetuarse en el tiempo. Si quieres saber más acerca de cómo crear esos ingresos, te recomiendo este artículo. Ingresos pasivos, 50 casos reales, ideas, ejemplos. Y dicho lo cual, para respetar el título del post, vamos a lo que nos ocupa. 10 ingresos residuales o pasivos que percibo o he percibido a lo largo de mi vida. No meras ideas. Voy a excluir los que técnicamente son ingresos residuales, pero sus cuantías suelen ser mínimas o casi anecdóticas. Me refiero, por ejemplo, a los tipos de intereses bancarios. Los intereses que te abonan los bancos por los capitales depositados. Si bien hace años podían constituir algo relevante, tampoco mucho. Hoy en día rozan en lo insignificante. Vamos a ello. Ingresos residuales relacionados con inmuebles. Alquiler de viviendas. El alquiler de viviendas es el ingreso pasivo residual clásico de toda la vida. Alquilas una vivienda y cobras la renta o alquiler todos los meses. Posibles inconvenientes. Los arreglos de desperfectos y el riesgo de impagos. Formas de solucionar los inconvenientes. A cada problema una solución. Seguros de daños y de impagos. Ventajas adicionales. Además del cobro de la renta, el mercado inmobiliario por regla general. Importante subrayo. Por regla general, es decir, no siempre. Suele moverse al alza, sobre todo a largo plazo. Si compras fuera de las épocas de burbuja inmobiliaria y mantienes la propiedad más allá del corto plazo, lo normal es que obtengas plusvalías cuando la vendas. Algunas variantes de estas modalidades. El alquiler de viviendas turísticas por periodos estacionales o el alquiler de viviendas por periodos cortos días y semanas. Número 2. Alquiler de locales comerciales. Una modalidad que, frente a la anterior, presenta ventajas e inconvenientes como todo. Ventajas. Las rentas suelen ser mayores y los arreglos de desperfectos menores. Inconvenientes. Los costes de adquisición de un local comercial. Suelen ser mayores. Ingresos residuales relacionados con las bolsas de valores. Las bolsas de valores son plazas en las que se negocian valores. Básicamente acciones en las que se divide el capital de las compañías que cotizan en ellas. Una persona puede ser titular de acciones y percibir por ellas una serie de beneficios. Veamos los que yo conozco, percibo, practico o he practicado. Número 3. Fondos de inversión. Funciona en nuestro modo de la siguiente forma. Tú tienes un capital X que metes en un fondo común con otros capitales y el capital total se gestiona por alguien que lo invierte en acciones de compañías atendiendo a diversos criterios. Repito, grosso modo. Capital de decisión. Capacidad de decisión no tienes ninguna. Tu capital se invierte donde invierta el fondo, lo cual puede ser un inconveniente. No tienes libertad y una ventaja no tienes que pensar. Inconvenientes. Los gastos de gestión y funcionamiento y el hecho de que las rentabilidades no suelen ser como para tirar cohetes a menos de que inviertas en fondos que hacen complicadas opresiones de ingeniería financiera con los consiguientes y elevados riesgos de que todo se vaya al traste. Número 4. Dividendos de acciones. Si eres titular de acciones buxátiles puedes percibir periódicamente dividendos de las mismas. Es una estupenda idea de ingreso pasivo. Los dividendos son la participación en los beneficios de las compañías en las que inviertes. Se suelen repartir periódicamente. Una estrategia de inversión puede ser la compra de acciones de compañías que tienen la política de repartirlos y a juicio de algunos es una de las formas más seguras de inversión que existen. Relacionado con esto, el Bitcoin o las criptomonedas. Número 5. Compraventa de acciones. Esta modalidad no constituye técnicamente un ingreso residual pero la incluye aquí porque supone un beneficio cómodo, sencillo y porque la mayoría de los conocedores del tema así lo hacen también. Las acciones como las viviendas, el IPC, la vida en general suelen, repito, no siempre ni mucho menos. Subir de precio. Eso significa que si compras X acciones a un precio determinado y suben de precio obtienes una plusvalía cuando las vendas. Técnicamente, como he dicho, no es un ingreso residual pero sí constituye una manera de obtener un ingreso sin necesidad de realizar un trabajo activo para que éste se produzca. Dicho de otra manera, el beneficio se produce sin necesidad de que hagas nada en especial sin nada de crear nada en concreto simplemente teniendo la acción. Número 6. Afiliados. En el mundo digital puedes vender productos físicos o digitales de otras personas. PayPal. Requisitos. Tener una base mínima considerada de suscriptores simpatizantes o análogos. Que el producto que ofrezcas esté alineado con los intereses y motivaciones de esas personas. Que su calidad esté acreditada y que el precio sea razonable. Puedes ampliar tus posibilidades de ventas si haces una estupenda reseña del producto en cuestión. Tema del que se habla en el enlace anterior. Los negocios tradicionales de toda la vida. Fábricas, cafeterías, explotaciones, despachos. También son suscriptibles de generar o dar lugar a modalidades de ingresos residuales. Ellos en sí mismos son todo lo contrario a los ingresos pasivos. Lo que quiero decir es que te matas a trabajar. Pero eso no obsta a que una vez en funcionamiento puedan producir ingresos residuales en determinadas formas. Vamos, veamos. Número 7. Socio silencioso de una empresa. Si alguien quiere abrir un negocio pero no tiene fondos y tú los tienes y quieres participar. Se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Una extraordinaria manera de fluir con lo que la vida te trae. Puedes aportar el capital necesario. Todo o una arte. Arte y percibir a cambio un porcentaje de las ganancias. Yo lo he hecho en negocios de hostelería. Te conviertes en un solo silencioso porque ni haces ni molestas. Aportas el dinero y recibes tu participación cuando corresponda. No me digas que eso no es pasivo. Número 8. Crear un negocio y dejar que otros a su cargo. Otra modalidad distinta a la anterior es la siguiente. Pones en marcha un negocio. Trabajo activo es decir lo creas cuando éste está en funcionamiento y produciendo beneficios. Lo organizas para dejar a cargo a otras u otras personas. Pactas con las mismas un porcentaje de retribución de las ganancias. El supuesto típico son las oficinas, despachos o agencias que tienen una cartera de clientes. Tu trabajo activo consiste en crear la cartera. Una vez que ésta esté hecha, que los clientes existan, puede retirarte y dejar otros al cargo de los mismos. Como los clientes son tuyos y el trabajo lo has hecho tú, es justo y normal que te corresponda una remuneración. Una comisión. ¿De qué estamos hablando? De ingresos residuales. Número 9. Escribir libros. Un libro en papel o en formato digital supone uno de los ingresos residuales más típicos, clásicos, cómodos y recurrentes donde los haya. Hoy en día, crear y publicar un libro es más fácil que nunca y hasta gratuito. El fenómeno de la autopublicación hace que no necesites de editorial ni agentes. Y el fenómeno de internet hace que puedas vender en multitud de plataformas a coste cero. Véase Amazon. Es una idea que se extiende cada vez más. Además, existen herramientas como poderosos algoritmos que te permiten publicar un libro en Amazon y convertirte en bestseller. Con independencia de los ingresos, un libro te otorga prestigio y autoridad y te posiciona como un experto en la materia. Muchas personas ven a un autor como alguien venido del cielo. Alguien con un poder y sabiduría superior ante el que casi deben hacer una genuflexión. En mi caso, la fórmula del éxito. Casi dos años recibiendo dinero todos los meses en mi cuenta. En esta captura de pantalla puedes ver mi bandeja de entrada con los informes de pago que me envía Amazon. Comprobarás que hay todos los meses. Además de Amazon, el libro se vende en otros portales, en mi web y en librerías físicas. Si en vez de un libro tienes 20, pues imagina, ingresa, ingresa los residuos donde los haya. Una estupenda idea para un creador, ¿verdad? También se pueden vender pinturas en línea. Número 10. Cursos digitales. Los cursos digitales son otra maravilla del siglo XXI. Producto de las nuevas tecnologías. Es un auténtico vergel por explorar para los amantes de los ingresos residuales. Los cursos digitales pueden crearse en PDF, en audio, en video. En una mezcla de todo ello pueden ser más caros o más baratos. De una temática uorta te aseguro que no te aburrirás creando y percibiendo ingresos pasivos. La semana pasada publiqué un importante blog de la blogfera hispana, un post con su sugerente título de cómo ganar más de 6.000 euros en los primeros tres días de lanzamiento de tu infoproducto. Te sugiero muy encarecidamente que lo leas porque si sigues los pasos que se ofrecen tienes mucho, mucho éxito asegurado. Te comparto también la captura de pantalla de las ventas del último más completo. Del último mes completo, diciembre, en mi plataforma de ZenWOW. Verás que son cifras de cuatro dígitos. Eso corresponde a un mes y a un solo curso. Ve sumando. Suma también el resto de ingresos residuales. Lo de mostrar y hablar de cifras es algo que hago como una excepción y no creo que vuelvas a ser más. Que lo vuelva a ser más. Ya que no me gusta mostrar cantidades concretas de ingresos ni mostrar mi intimidad de esta manera. Pero creo que a veces hay que enseñar ejemplos gráficos y concluyentes para que se vea que no estamos hablando de ciencia ficción, de meras definiciones o ideas. Con esto quiero decir algo tan básico, tan simple, tan radical y tan políticamente correcto como que si no ganas dinero es porque no quieres. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Para no decir majaderías. Bueno, hasta aquí queridos amigos. Todos los que hemos comentado aquí los percibo o percibo en algún momento de mi vida. Si yo lo hago y soy como los demás, no veo ningún motivo por qué. Tú no puedes hacerlo también. Estás en perfectas condiciones de creer, de crear tus propias fuentes de ingresos. ¿Qué motivos hay para ello? Bueno, está muy bueno el artículo. Y pues aquí está su libro. 100 ingresos pasivos. Gastron City. Saludos.